El Senado de Estados Unidos votará muy temprano en el nuevo año, según el líder demócrata Chuck Schumer, sobre el multibillonario plan de inversión de la red de seguridad social del presidente Joe Biden. Así trata de evitar la crisis que enfrenta su partido por la negativa de un solo senador, Joe Manchin, a votar a favor de uno de los programas bandera del mandatario. Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar por esto. Con estas declaraciones, el senador demócrata por Virginia Occidental sorprendió hasta la Casa Blanca por su rechazo al plan, después de cinco meses de negociaciones. Continuaremos presionándolo para ver si revertirá su posición una vez más, para que cumpla con sus compromisos anteriores y sea fiel a su palabra. Y es que ni los propios demócratas se explican cómo, teniendo mayorías tanto en el Senado como en la Cámara por un solo legislador, no pueden avanzar ahora en la agenda del presidente. En entrevista con la Voz de América, el legislador demócrata por Nueva York, Jamal Bowman, manifestó su contrariedad. Desafortunadamente, cuando Manchin dijo que no a la ley Build Back Better, lo que en realidad dijo fue no al cuidado infantil universal para nuestro país, al cuidado preescolar universal para nuestro país, al lidiar con el tema del cambio climático. Finalmente dijo no a invertir en viviendas asequibles y viviendas públicas, limitar el costo del medicamento de insulina a 35 dólares por mes. Bowman aseguró que el proyecto no se ha hundido. Sin embargo, la posición de Manchin potencialmente descarrillaría no solo el proyecto de gasto social de Biden, sino que genera nuevas preguntas sobre la aprobación de la crucial legislación sobre el derecho al voto o otras leyes que requerirían su voto en el Senado, donde la mayoría demócrata es mínima. Entre tanto, los republicanos, que de manera unánime rechazan el plan de gasto social, felicitaron la decisión del senador Manchin, afirmando que el gobierno debería focalizarse en otras prioridades, como la inmigración y el control de la inflación. El senador de Virginia Occidental dijo que podría aceptar un proyecto con menos fondos, algo difícil de aceptar para muchos demócratas, en un Congreso radicalmente dividido. Jacopo Luzzi, Voz de America